El café de negro, ¿cómo te va? Más o menos. Cuatro lustradas en todo el día. Anda mal la vista, chico. ¿Y a vos cómo te va? ¿A mí cómo me va? Sí. ¿Vos sabés lo que te están pateando todo el día con estos tarmos al hombro? Sí. Oíme, estoy cansado del café. No me digas. No lo puedo ver el café. Estoy podrido del café. ¿Qué van a tomar? Dos cafés. Tomá, pime. Llévame esto, me lo guardaste también. Mis queridos correligionarios. Doctor. Mis amigos, queridos César. Acá está presente el doctor Valdomero. Corpus. Especialista en Derecho Penal, Civil y Comercial. Un honor, señores, por favor, tomad a cien. Tomad, doctor. Con ganas de ver a mis queridos amigos. Los veo trabajando. No solamente deben trabajar, sino estudiar también. Para sacarse ese aspecto de sucio. Los veo como abandonados. Perdóname la expresión. Sí, doctor. Pero me imagino que sí. Pero no debe ser así. No deben trabajar, poner a hinco. Bueno, que los dos señores están, ¿dónde ves, doctor? Bueno, de una reunión muy importante en un hotel céntrico. ¿Ah, sí? Más que un hotel, le diría que es algo así como la bolsa de comercio, donde 400 personas me aclamaban a viva voz gritando, se siente, se siente, Valdomero Presidente. ¡No, no, no, no! Desgraciadamente tuve que rechazar la moción. ¿Ah, sí? La rechacé porque la soy presidente de cuatro sociedades anónimas. ¿Cuatro sociedades anónimas? Así es. ¿Y cómo se llama, doctor? No le digo que son anónimas, no, que la voy a andar diciendo. Bueno, esa es la falta de cultura, mi querida bestia. Si se confundiera un poco de hinco en el estudio, llegaría como no, una comida pantagruélica. ¿Qué? Como se entoda, langosta de entrada, con salsa gordo, con mariscos, luego, no sé, trupas. En fin. ¿Tanto comió? ¿Tanto? Los mitos al champiñón, luego de postre había unos mugs de chocolate, mugs de frutilla. En fin, fruta traída de California, de la Baja California. La famosa, la mundialmente famosa cereza, la famosa cereza. ¿Así son las cerezas de California? Así es, las de California. ¿Por qué suelen comer en vivo, doctor? Yo nunca comía así una cosa así. Y nunca comerán así, señores, porque vuestro paladar realmente debe estar destrozado de la basura que comerán. ¿Por qué? Por la falta de estudio. Hubieran estudiado, hubieran llegado a esta posición y seguramente se deberían involucrar en este tipo de comida. Tiene razón. Una pena, porque no son tan feos. ¿Especuando al negro? Es una pena, negrito. Pero eso se puede operar. ¿Ah, sí? Todo esto se opera. ¿Especa, especa, especa? Estudiando, por supuesto. Y no hay estudio. Claro, claro. Será lo mismo. Doctor. Sí. ¿Un cafecito? Sí, que sea con leche y de matambre y queso. Doctor. ¿Y se va a comer todos esos sándwiches después de todo lo que comió? No es culpa mía. Es la úlcera. El médico me dijo que la mueva cada dos horas. Así es. La úlcera no perdona, ché. Desgraciadamente, el hombre rico siempre... Doctor Valdomiro. ¿Cómo estás? Mire, yo venía por los... No me diga nada. Claro que le lo sudo. ¿Ah, está rico? Le concedí, sí, la clínica geriátrica ahí en Santa. Sale dentro de dos semanas. Ahí pasará sus últimos días feliz, contento y alegre, ¿eh? No hay nada para nada. No, no, no. ¿Pero qué está diciendo? No, no es la úlcera. No, no es la... Salta, hay una palabra más. Acá el escribano no me deja mentir. Ya sé, el problema de él... Muchas gracias. Usted tenía el container esa con las 500 truzas, la de Taiwán. Pero no... No haga contrabando. No está permitido por la ley y eso. Pero ya lo voy a sacar adelante. Pero no, doctor, no me venía yo por eso. Yo venía. Basta, hay una palabra más. Ya sé, lo del Pami. Claro, escribano. ¿Recuerda usted el Pami? Claro que lo recuerdo. Le conseguí unas vacaciones fantásticas. Sale el 24 de agosto a la horcada. Ahí se va a entretener. Se va a alegrar. Va a juguetear con los pingüinos, con la osa mayor, con la osa menor. Que son divertidísimas las osas. ¿Qué es lo que pasa? Dale. ¿Qué es lo que pasa? Va a jugar con la nieve. No, venía a morir de frío ahí yo, doctor. Yo venía por la jubilación. Pero qué... No puede ser. Pero cómo no me voy a acordar, mi querido amigo. La jubilación... ¿Ya está arreglado eso? Está listo, falta solamente un sellado del sellado. Un sellado del sellado. Tiene que dar unos pesos más. ¿Cómo los pesos más? No le di a la semana pasada 50 millones. Exactamente, para el sellado. Pero ahora el escribano, quien está presente y no me deja mentir, que hay que sellar el sellado. ¿No es así, escribano? ¿Cómo el escribano del sellado? ¿Cuánto está listo? Exactamente. Y salen otros 50 millones de pesos. Eso es lo que tengo. ¿Por qué? Pero porque la semana pasada vendí el ropero. ¿Vendió el ropero? ¿Y para qué quiere decir no tiene ropa? Pero... Pero... Tuvo que vender la cama. Tuvo que vender la cama. Usted es un hombre grande ya. ¿Para qué necesita dormir? Para soñar cosas irrealizables. Venda la cama. Va a dormir toda. ¿Sabe lo que le toca dormir dentro de poco tiempo? La eternidad dormirá. Dame los 50, doctor. Ya le digo, en tres meses. ¿Y lo que falta? Lo pongo yo. No hay nada mejor que hacer de bien que mirar aquí. Dentro de 15 días. Sí. Es decir, yo le he dicho tres meses y 15 días, ¿verdad? Han pasado tres meses y siete días. El escribano que acá está presente no me deja mentir, ¿verdad? Muchas gracias. Muy amable, doctor. Una semana más. Haga más. Perdón. Un gran amigo. Un gran hombre. Un gran hombre. Un gran hombre que no tuvo la suerte en estudiar. De haber estudiado a este hombre hubiera llegado, ¿eh? Tiene facilidad de palabras. Tiene una corrección en las miradas. Realmente me llamó la atención. No, no. Si usted no se molesta, ahora que agarró los 50 palos. ¿Qué tiene mis... No sé si se acuerda que hace 15 días yo le... Le presté 20. Pero cómo no me voy a acordar. ¿Se acuerda? Le presté 20. Así que me prestó 20. Yo tengo 50. Sí, sí. Usted me prestó 20. ¿Tiene 30 ahí? Sí, sí, doctor. Querido César, olvidarme yo. El doctor Valdomero había escorpos, por favor. Justo 30, doctor. Muy bien. Ahora te debo 50. Hágame acordar, escribán. Mi querido negro, hágame acordar porque no me gusta tener deudas de ninguna manera. El hombre con deuda ya lo dijo Martín Fierro. Sí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué hay gorra? ¿Se acuerda de mí? Sí, cómo no me voy a acordar. Sí, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Lo de mi hermano que estuvo... Lo metieron en cana. Por la quiniela. Ah, sí. Sí, pero lo que pasa es que usted me cobró 50 palos y todavía está adentro, mi hermano, doctor. Bueno, querido, pero los trámites no se hacen tan rápidamente. Esto lleva su tiempo. Estoy ahí trabajando, estoy presentando los escritos. En fin, ha cometido un delito y el delito a veces hay que pagar. Bueno, pero ahora no se trata de eso, doctor. ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Resulta que vino un cliente, ¿no? Hace una jugada de quiniela. Y mi hermano no estaba porque está en cana todavía. En cana no se dice, está preso. Bueno, está preso en cana. La cultura hace años. Entonces, y entonces vino un cliente con una jugada de quiniela. Sí. Y la agarró mi abuelita la jugada. ¿Y se masticó la jugada la vieja? No, no, no. La agarraron a mi abuelita y se me lo encana también. A mí me gusta y mi hermano. Tiene que sacar a dos, doctor. Esto se ha complicado, mi querido lechón, ¿eh? Sí, sí. Se ha complicado. Esto te va a salir sin palo, ¿eh? Sin palo. Y porque, a ver, un momentito quería consultar con el escribano. Escribano, cuando ya es familiar el asunto y están presos los detros, ¿no se considera como banda? Muchas gracias. Efectivamente, en el artículo C, si yo ve siete, eso viene a ser como banda. Uy, peligroso, entonces. Sí, peligrosísimo, fíjate. Así que, 100 palos, doctor. Así que, 100 palos, doctor. Después, y si ven, le doy un cajón de manzana venosa que tengo ahí. Querido, tengo 400 hectáreas en Río Negro. Hablame de manzana a mí. ¿Tiene estar en Río Negro? Así es. ¿Ah, sí? Hace muchos años. Tengo mucha manzana. Así que no me hables de manzana, arreglame con la plata, mi. Bueno, mire, doctor, le doy lo que vendimos esta mañana. A ver, ¿cuánto vendimos? 30 palos. ¿Está bien? La cosa, 30 palos, muy bien. ¿Los topo 70, querés que una cosa, un intergue? ¿Qué? Hacemos un medito. ¿Qué edad tenía tu abuela? ¿Ostienes? 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 Sí. ¿Ostienes? 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 Tengo tantos casos. Buenas tardes, señora. Encantado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un honor. Igualmente. ¿Cómo le va? Muy bien. Tengo solucionado su problema. ¿Ah, sí? ¿Qué se sabe de lo mío? Eso le vino a lo mejor. Lo tengo listo. Sale su abuelita en el contingente para la... ¿Qué? A la clínica geriátrica. La vamos a mandar juntamente con un lote grande de ancianos. ¿Qué habla? Yo no tengo abuelita. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? Bueno, tiene abuelas... Perdóneme, pero qué va escribando. Pero no, era una confusión. Tiene razón. Es una gran confusión. A ver, a ver, dígame. No, no. Usted me ha hablado del asunto de su abuelo, del fami. ¡No! Que conseguí justamente ahora. 24 de agosto sale un contingente para las vidas horcadas. ¿Qué dice? ¿Qué abuelo, qué fami, qué horcadas? ¿No es eso? Perdón, pero ¿qué me pasa hoy? Me arranco el cabello de nervios. Perdóneme. Es que tengo tantas cosas encima. No, el container con las truzas que usted había mandado a comprar a Taiwán, lo estoy sacando la dona ya mismo. ¿Yo truzas con truzas? Está equivocadísimo, doctor, pero da cierta una. A ver si se entera. Perdóneme, es que estoy muy nerviosa. Recuérdeme algo. Yo soy la BD. ¿La BD? ¿La BD? ¿La BD? La famosa BD, la... Sí. Pero claro, pero escribano, ¿se acuerda de la BD? Muy bien. Sí. Perdón, ¿cuál era su nombre? ¿Mi nombre? Bumbú Lecocó. La reina del bongo. La reina del bongo. No sería misterioso, sino oculto. Porque yo soy presidente de una multinacional y justamente nos reunimos... ¡Qué maravilla! No me diga que usted es presidente de una multinacional. Adoré. La ex-Sandruc Baide. ¿La ex-Sandruc Baide? Pero nosotros vamos de petróleo, de pesca de altura, en fin, aguja, hilo. Hacemos un poco de todo, ¿no? Tenemos acá, en fin, los expedientes y este es el sitio ideal. Por ese motivo no trabajamos en nuestras oficinas. Muy bien, pero usted se acuerda de lo mío. Pero cómo no me voy a acordar, mi querida señora famosa. ¿Cuántas veces la vimos, escribano? Dígale usted cuántas... ¡Ciento cincuenta veces! Siempre en quinta fila, viéndola. ¡Ay, qué amor! De pampanante, como siempre. ¡Qué rico! Su nombre es... ¡Ay, Bumbú Lecocó! ¡La reina del bombón! Exactamente, por favor. ¡Ay, qué amor! Como me gusta cuando dice el nombre, ¿no? Es un hermoso, lindo tono de voz. Sí, pero usted se acuerda que yo vine para iniciar un juicio en editorial que había publicado mi foto desnuda en una revista y que me había indignado muchísimo. No solamente usted se ha indignado, sino yo también estoy indignado, mi familia se ha indignado. He hecho, he tomado los recaudos del caso y he hecho un secuestro total de las revistas y él lo tengo en un galpón. ¡Ay, qué tranquila, me quedo, secuestró la edición! Totalmente. Ahora nadie más podrá darse el lujo de mirarla. Doctor, perdón, ¿Aveas Corpus? Sí, yo soy Valdomero Aveas Corpus. ¡Ah, mucho gusto! ¡En qué pueda servirlo! Me dijeron que... Me perdóname un segundo, señora. Un segundito. ¿Sí? Que usted secuestró a los ejemplares de la revista, todo... Exactamente. La bebé ternuda, esa... Sí, señor, soy yo el doctor que ha hecho ese trabajo. Los tiene por... Dígame, que los vende a 20 palos cada uno. ¿Qué? No, no. Me dijeron. Un segundo, mamá. Me dijeron. Nadie vende nada. No, no, no. Me dijeron. ¿Por qué 20 palos? Vení otro día. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué rico? No. ¿Escuché bien? No. Escuché que está vendiendo a 20 palos el ejemplar de la revista... De ninguna manera, mi querida... ¿Bumbún de cocó? La reina del bumbó. Perdóname, siéntese, le voy a explicar con claridad. Esto no es más que una encuesta, un chequeo que estoy haciendo con la gente. Que he hecho correr esta voz. Me causa gracia, ¿verdad? Le salió a destiempo el bumbún de cocó. Le falta ensayo. Estoy haciendo una encuesta y estoy... Anote, escribano, una persona más preguntando por la revista. ¿Escuente sobre qué? Esto es para luego cuando hagamos el juicio, demostrar la cantidad de degenerados... De morbosos. De morbosos que compran esta revista. ¿Se da cuenta? Es una artimaña que estoy usando para luego. Muchos, muchos morbosos. Ya llevamos 5.400 necesarios, escribano. Ah, no, no hay que ver uno más. Doctor, ¿y qué es lo próximo que tenemos que hacer? Un asado. ¿Un asado? Pero doctor, lo que nosotros tenemos que hacer es un juicio, no un asado. Exactamente, pero lo vamos a hacer a lo grande. Yo quiero que la prensa se entere totalmente... ...de que vamos a comenzar un juicio contra ese editorial. ¡Ay, adoré, adoré para desnoviarnos de esos pesados! Hay que hacer algo a lo grande. A lo grande. ¿Pero a dónde hacemos el asado? En mi quinta, en el tídeo, tengo 600 hectáreas. ¿600 hectáreas en mi vida viene el cegre? Ocurre que está tapada por los sauces dorones. ¡Ay, qué maravilloso! Es como una celda. Es como una celda, pero dentro tenemos la gran mansión, la blanqueada, le llamamos nosotros. ¡Ay, me imagino porque es totalmente blanca! No, rosada. ¿Cómo? Pero de herencia ya venía como la blanqueada. Tengo exactamente, ahí tenemos 77 baños y dos habitaciones. ¿Cómo? Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿para qué tanto baño para dos habitaciones? Es que ahí hay mucha fruta ligera. Mucha mandarina, mucha ciruela. Bueno, no tiene ninguna importancia. Y mi intención es que llegar con los periodistas en mis lanchas, en fin, mis lanchas que tengo ahí para el desfaseo y aún las de... Ahí la conferencia de prensa, ahí. Hacer la conferencia de prensa, ahí juntar a todo el periodismo. ¿Y yo dónde voy a estar? En la piscina que tengo de 300 metros cuadrados. ¡Ay, qué placer! ¿Una piscina de 300 metros cuadrados en forma de riñón? No, de mollejas. ¿Qué? Lo que se está estilando últimamente en el Cigre, la molleja, es un artículo no conocido en Europa. ¿Se da cuenta? No puedo creer una piscina en forma de riñón. Bueno, y me la imagino, usted conoce a todos los periodistas, usted sale del centro de la piscina con el champán danzante. ¿Con champán? ¿De vez de agua danzante, champán? Champán danzante. ¡Ay, gran! ¡Qué espectáculo maravilloso! Gran asado, gran asado. Yo estoy feliz con todo esto, como haberlo elegido usted como profesional. Le pregunto una cosa. A mí me molesta mucho hablar de todo esto en este sitio, doctor. ¿Por qué logramos a otro sitio? ¿Por qué no vamos a su despacho? Ocurre que un escape de gas... ¿Recuerda? Fue tremendo, no quedo ni los cimientos, vea. Fue aquello, como dice un amigo mío, a calabrante. O a la calabrante. Se hizo bolsa y todo. Otra vez estaban terminando otros frente al hipódromo de Palermo. Pero si ahí está el campo de polo, ¿qué dice? Justamente ahí me están construyendo uno, justamente lo entregan pasado mañana. Ay, por favor, paseo y no había nada, doctor. No, no, lo que pasa es que me lo están haciendo en premoldeado. Se hacen en profecciones, luego viene una gran grúa gigante y los hacen. Dos días me lo entregan. Treinta y seis pisos. Treinta y seis. Frente al hipódromo de Palermo. Qué grande, qué dominante la vista, ¿qué ve? Ah, ¿no se ve como la larga de los dos mil quinientos? Sí. ¡Perfecta se ve! ¡Únalo! Nosotros sabía Sanguinetti, que salió mal, yo lo vi porque estaba paseándose. ¡Sí! ¡Claro! ¡Sanguinetti, qué maravilla! Doctor, dígame una cosa, pero los caballos, cuando juegan al polo, ¿qué pasa con ese edificio? Nada lo ven, cuando se acostumbra el caballo a ver el edificio, no se apartan ni jugan de puzado. Es un pedazo de campo que pertenece a mi bisabuelo y que luego lo dimos en concesión, luego fue devuelta y por eso construyo ahí. ¿Y usted dónde tiene el despacho? En el piso treinta y seis, acá el escribano casa lo tiene en el treinta y cinco y el escribano césar lo tiene en el treinta y cuatro. ¡Qué maravilla! ¿Y en los otros treinta y tres pisos qué hay? Todos cocheras. ¡Ah! ¡Ten y tres! ¡Uy, treinta y tres! Sí, no lo entendí. ¡Ten y tres pisos de cocheras! ¡Exacto! Para tres oficinas solamente, doctor. Porque soy un apasionado del automovilismo, me gusta... ¿Qué puedo creer? Sí, tengo una colección muy grande de automóviles antiguos y aparte también los alquilo como cochera para los caballos, para los petizos. ¡Qué maravilla! No olvide usted que en el polo cada jugador lleva entre ocho y siete caballos. ¡Ah! Y entonces, en fin, a los grandes siempre. Muy bien, a los grandes. ¿Y para eso, entonces, para el asado va a comenzar todo usted? Sí, no, sí, en realidad ya he comenzado todo, pero me gustaría que me adelantara algunos pesos. ¿Pero cómo? Por los gastos. ¿El asado lo tengo que pagar? Solamente el asado, mil millones de pesos, yo como el champán, como la lancha, la nafta, en fin, el movimiento. He gastado un dinero en el secuestro de la revista, donde usted está desnuda y, en fin, me ha llevado un gasto. Entiendo perfecto, pero hay un inconveniente, tengo nada más que cuatrocientos. Bueno, en fin, saquemos las mollejas y las chinchulines, no sé, ¿ah? Ahí lo saquemos, total, cuando usted salga ahí de la piscina, ¿quién se va a acordar de comer una molleja? Por favor. La realidad. Ese será el boom del espectáculo. Sí, 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 doctor. Vamos a hacer un gran escándalo. Acá los tienen. Le agradezco mucho. Ay, ¿por qué, doctor? Bueno, yo lo dejo, le voy a dar un besito, porque estoy tan contenta de tenerlo como profesional, doctor, porque para mí es un alivio, uno se imagina lo tranquila que yo soy para... Le vamos a hacer el iniciar el juicio por cinco millones de dólares. Pero ya me... ¿Cuánto? ¡Cinco millones de dólares! ¡Ah! ¡Cinco, por supuesto! Sí, sí, sí. No se recuerda la cantidad. Tiene razón, lo había olvidado. Cinco millones de dólares. Anote, escribano. Claro. Había dicho cinco millones, correcto. Doctor, un besito. Muy bien, perdóneme, antes de darle el besito. Sí. Famosa, conocida. Sí, sí, sí. La hemos visto miles de veces. Yo no sé por qué razón usted todavía está en esta tierra. ¿Cómo no se ha recogido por el mundo, en Europa, estar ahí? La famosa, bebé, la querida, la amada. La... el nombre es... Bumbú Lecoco. La reina del bongo. Sí. Sí, Doc, ahora me voy. Estoy feliz, Doc. ¡Ay, qué feliz! ¡Ay, los nervios, Doc! Me voy, chao. Bueno, adiós. ¡Ay! ¡Un flash! ¡Ay, me muero ese es el tipo que me sacó la fotografía desnuda! ¡Me muero! ¿Sí? Esta foto es muchísimo mejor que la saqué el otro día. Es fantástica. Me aumentará el sueldo en la editorial, así que pasaré al frente. ¿Así que esta es la basura que le sacó la fotografía la vez pasada desnuda? ¡Sí, esta es la basura! Vas a saber quién es eso. ¿Sabés quién es la señora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bumbú Lecoco! ¡La reina del bongo! ¿Y sabe usted quién es el doctor? ¡Es mi abogado! ¡El doctor Valdomero! ¿Qué Valdomero? ¡El que te va a hacer un agujero! ¡Cámbito! ¡El doctor Valdomero!